Música 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 Estamos llegando a la caja creo que aquí hay un cruce aquí cabalito aquí hay un desbillo para aquel lado, mira para allí está la llave, hay huellas de de tarro, de llantas, de perros, de llantas de aviones aquí es para el otro lado, aquí no me pongo una cosa yo las tacas me jamparon para allá adentro, al final de la calle yo ni la vi ¿dónde es rango? ¿para abajo o para allá? no, aquí es la cañada que vamos a ir a la calle ¿porque se lleva a Patagua? si, se lleva a Patagua esta es la caja aquí donde es esta es donde los pañinos esta cajita que han hecho tal vez ellos aquí trabajan ellos aquí tienen tierra donde trabajan nosotros aquí veníamos con mi papá a trabajar aquí veníamos mira que es la blanca, ve que vayas es rodadora rodadora, ve que vayas aquí veníamos nosotros a trabajar allá va allá va, mira de ladito aquí entraba el carro cuando venía a atacar este el maíz otro pañino ¿dónde? 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 no, 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 no ¿dónde? no, no, no ¿dónde? vamos a ver el primero ¿dónde está? a los mirados mi hijo lo vean los cabalitos si la mitad no vale volarte volar el otro pedazo vos, blé estamos esperando los cabalitos para darle acá la pierda pegada mi hijo y hay que verla quebrada para salir para abajo no tenemos ni media hora y yo ya ando muriendo del hambre del hambre no ni 15 minutos venimos ahí porque veníamos algo rápido si y esto ya llevan hambre está agotado mira como hay los remanes aquí mira como hace un día hay baja agua mira ahí para allá no te dijéramos algo cuando lloviera dijéramos videos pero que a veces la gente que no hayamos allí porque la quebrada siempre la hemos grabado hoy vendimos los videos solos con Brian yo y Brian que al bajillo agarramos y no andábamos ni comida nada solo agua andábamos solo agua andábamos solo agua andábamos aquí hay que empezar a dar uno ya para que esta vía aquí hay que empezar a dar uno ya aquí hay que empezar a dar uno ya no sin el percaje que puedo comprar y no hemos vuelto subimos una bicicleta yo donde se le quebró la la tenedora a que ves allá anduvimos mira aquel plan que se mira allá aquel plan estuvimos el de arriba ahí es el plan de arriba allá ahí anduvimos aquel día ajá cuando cuando subimos hasta allá arriba ahí está viendo un garrón donde está chiquito donde está allá está allá tiene la colita donde ahí va después la pierna arriba oh es cierto ahí está que se tire van a decir que la estamos matando chau yo tengo más punterilla ya ya la vi dónde están allá están entre el gancho este como lo viste Brian? andas a cogerlo pues Brian un otro lado ajá ahora te dije que trajeras un ahí cabalito arriba atrás trajeras la hondilla te dije yo no pero que lo que pasa que los otros no pueden mandar un de esos porque pueden decir que nosotros no los comemos vamos nos andamos matando que es el parabelo pero no hombre está bien escondido no hombre no ahí no le van a hacer nada ahí nos pagó una coaja nos fuimos al bajillo nos puso una estrategia ahí es que no vámoslo ya si no le van a no se van a mover uy vámoslo no se van a mover pero qué vista tiene este arroyo está bien es vista de águila no es vista de águila no es vista de águila ajá qué rico güera a mí me gusta cómo güera es la naturaleza al monte ajá bien rico güera hasta el leño tiene gallo llévate la gallo está tan culatado dale leño está bueno las alas de las pilas ajá no porque esta ha caído si ha caído si ha caído si ha estado por vida es rayo, sí es un perruco ajá este es un lebra de manguay y yo se puede pasar aquí ajá va va y aquí es donde viven los castellones ajá aquí viven los castellones allá va Aquí es el porcillón. Y aquí la más para arriba. Vamos a ir hasta allá a la última casa. Hay otras casas más adelante. Allá van unos en caballo. Allá va. Y ya rancudo que me maté aquí. Crepón. Bestias. ¿Viste que aquí había un caballo? Sí. Está sembrado el maíz. Aquí tiene frijoles. Aquí hay frijoles sembrados. Mirá. Aquí tienen frijoles y allá abajo tienen maíz. Y hasta grande el frijolito ahí. Mirá. Aquí hay un lolo. Allá andan trabajando en la montaña. ¿A dónde? De blanco ando. Ahí fue donde vivimos nosotros. Ahí Shakira debe ser que anda allá. Como Shakira que tiene allá. En aquel pedazo allá. Que dijo que iba a sembrar frijoles. Hay una firulay, mira. Un pita firulay. Vamos para más adelante. Le sentamos, le echamos un cafecito. Mirá ahí el cafecito. Cafecito de churro. Buena mañana. Esa es la grama aquí. Y este es el grama que montaña. Montaña. Ya no me sirven los zapatillas. Yo le digo que como iba a trabajar iba. ¿Quién? Para usted a la alcaldía. No hombre, vamos. ¿Dónde acaba de trabajar en chon? ¿Dónde acaba? Yo creo que esta es la de los pollinos. Esta es la de los pollinos. Ya no me sirven los. Hay gallina aquí. Sos no pueden hacer cosas. Ya se las llevan. De más aquí que nosotros les hemos matado. No hay. Pero está dando piedra aquí. Ahí está con la guerra de Dios. Esto es muy bonito. Está regulado ya. ¡Ooooy! yo les voy a ir a donde veníamos nosotros aquí vienen bien dentro el carro de tipo aquí ha entrado a otros lugares más bello va donde rambos aquí hay rambos aquí hay rambos aquí hay rambos Los castellones, es quebrada, mirad Un carro para allá lo tira de bebé Si hombre, allá lo tira el recómulo, lo sacas aquí Un carro en 4x4 Un carro en 4x4 No hombre, cómo está Los delirones, las llantas Que está liesa Que está liesa Me abragan por lo más bello Se va Yo llevo ahí en 4x4 Los 4x4 Los dedos me durdían Imaginate que aquí uno tenía que venir Con el abono en el lomo Porque el carro ahí no pasaba Y aquí había que llevarlo en el lomo No hombre No sé, ahí hay donde van ustedes No sé, no No sé, no No sé, no Es que está feia aquí Esta pasadita es la única feia que hemos hallado No sé, no 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 Aquí este plan era yo ¿El qué? Donde nosotros veníamos de la milpa Aquí es la última vez ¿Aquí? 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 Creo que ¿Cuántas vuelas? Qué bonito Hasta aquí ha venido Arbaca Hasta aquí Vamos a ir a buscar un lugar donde vamos Una chepitina No, pues ya están cuatro por cuatro ciudades Ahí está la cuella de los chuchos Mira, los coyotes A ver qué eran De leones Sí, aquí era Que fue lo que hicimos La última vez Pero no lo hicimos todo aquí Solo una parte como que aquí Hizo Cañero Hizo la otra parte Me acuerdo Y aquí ¿Aquí? ¿Entramos aquí a sentarlos ahí? O hacia la pipa ¿Ah? Más adelante Más adelante Aquí es la última vez Me acuerdo Ya que hicimos Pasemos por esta piteña El portillón Ya vamos a ir a ver Los castellanos Los castellanos Los castellanos Mieres que les den una para que caer Jajaja ¿Qué era una pescita de caer Para este niño? Este niño se anda muriendo Se me dijo Es por nosotros Es hijo de pideña Mirá Jajaja Jajaja